Mi amigo me invitó una joven en la UADE de gastronomía. Era una previa en el edificio de la UADE, que son residentes. Resulta que fuimos ahí y eran todos puertos. Jugamos un toque al beatpon, hice de cuenta que tomamos un shot, pero lo escupé en la canilla. Eso es lo que les conté. Ah, eso pasó ayer. Es que estábamos jugando al beatpon y yo no había tomado ninguno, me tocaba tomar a mí. Y hice así, aguanté, no sé, 5 minutos, me empezó a quemar toda la boca. Fui al baño, pum. ¿Qué? Fui a la canilla, pum. Amigo. Y cuando te hablaban, ¿qué hacían? No, hablaban, amigos. Estaban todos re en pedo. Yo era el único lucio ahí. ¿5 minutos? Estaban todos re en pedo, yo era el único lucio. ¿5 minutos, amigo, con la coja? Estaba caliente el agua. ¿La... ¿La tuya también? No. No, la tuya es la mera. No. No la voy a tomar. Estaba re caliente. Estaba re caliente el agua. No, yo llené de bujo toda la comida. Fuimos a Vita, que es un boliche, que yo no sabía que había... que todas las edades había. Nenas de 16 años como había gente de 40. Y nada, fuimos ahí con el grupito a bailar. Pintó al final y previo, fuimos en el bondi. Un amigo se ponió un champán adentro de la campera. Empezamos a tomar champán en el bondi. Para ellos empezaron a tomar yo, ¿no? ¿En el bondi? Después estaban todos en pedo en la puerta. 1500 pesos de entrada. Barato. ¿En dónde? Vita. Un amigo se quería levantar una flaca. Una del grupito de las menores. ¿Cuántos años tenía? ¿Él o la menor? No, él. Ah, 26. Nooo. Bueno, no sé. Creo que tenía 18, 19 años. Algunas de 17. No sé. No se la pudo levantar, creo. Y yo en un momento pensaba que fue al baño. Y después cuando vuelvo... Porque yo me estaba aburriendo ahí. O sea, en ese círculo. Un pelotito se me puso a bailar enfrente y me sacaba del círculo. Y dije, ah, yo voy a lamear y después veo qué hago. Hice putihuelta y me encontró una flaca que... O sea, pasé dos veces y me miró. Me miró. Estaba con todos chabones grandes. Tipo de 30, 40 años. Y me miró dos veces cuando pasé. Me miró una tercera y dije, ah, ya fue. Voy a hablar. Y fui y hablé. Pando tiene unos huevos, amigo. La mina está medio en pedo, entonada. Y nada. La verdad es que a todo esto Pando estaba sobrio. Y si. Con una mina con tres chabones de 40 años que la rodeaban. Si, eran tres. Y una otra chabona más que estaba ahí con ellos. O sea, se metió en una secuencia que solamente te metes si estás de pepa, más o menos. No, pero es más fácil porque si estás sobrio te es más fácil hablar. Modulas. Pero. Ah, bueno. Bueno, la flaca trabaja en American Airlines. Desde home office y desde la casa. Dime, sí. Me contó toda su vida, amigo. Amigo. Vos querés decir su nombre. Todo lo que trabaja, todo. Le la sacan al toque. Ahora, entendés que yo le mostré un frame donde aparece el chabón que apareció. Pero si no la tengo en Instagram. En un segundo se acabó en Instagram. No la tengo en Instagram. Es que ya la estás quemando un montón. Bueno, pero no te puedo contar nada, entonces. No, pero. Evitar desde que trabaja, donde vive. Evitar. Pero hablamos como una hora y pico. Hablamos como una hora y pico y yo te conto cosas personales. Bueno. Costó que aflojara porque no me quería chapar al principio. Hablábamos pero. Y sí. Costó que aflojara. Sí. No. No. Censuramos la anécdota. La censuramos. Me tuve que bancar. Me hable una hora y media más o menos, boludo. Me tuve que bancar. No haces eso cuando le hablás a una mina. Y después de eso aflojó. Me la empecé a chapar. Un largo rato. Creo que después mis amigos se fueron. Yo me quedé un rato más. Y bueno. Después le dije que vayamos a tomar algo. A hacer algo. Y me dice vamos a mi departamento. Estaba cerca en Palermo. Unas 20 cuadras de ahí. Tiene la elección. Tiene la elección. Tiene la elección. Vamos a la casa. Pero antes de ir a la casa. Paramos a comprar helado. Porque quería helado. ¿Qué helado era todo esto? Yo qué sé. Las 5 y media. 6 de la mañana. Estaba la heladería abierta. Mal. Igual hay heladería. Sí, sí. Pasamos. Me dijo. ¿Qué helado te guste? Si hay kinder. Compré kinder. No había kinder. Compré dulce de leche y crema americana. ¿Ella lo compró? Sí. Y dije ¿cuánto tengo? No, no, no. Y digo dale, te pago yo. Y le dejé plata en el auto y ni se dio cuenta. Así que ya lo había encontrado. Bueno, volviendo aquí ahora. ¿Cuánto dejaste? Mil pesos. Entramos al departamento. Deja el helado. Y se va a bañar. Y después... Y yo me quedo ahí como... ¿Se va a bañar? Sí, se va a bañar. Tendría olor en la argolla. Yo qué sé. Si la que va a tener sexo te vas a bañar. Sí, obvio, obvio. Pero te dijo que me voy a bañar. Amigo, su departamento era una negrada. Él estaba muy bueno. Es un hijo de puta, amigo. ¿Qué? No, amigo. No, amigo. No, amigo. No. Es que no. ¿Qué? ¿Qué? No. No, hay que quitar una negrada como si fuese una mierda. Ah, no, pero que... Respíbala. Claro, claro. Amigo, su departamento era una negrada. O sea, estaba muy bueno. O sea, mi departamento era una vieja. ¿Cómo está? A todo esto, está como 15 minutos bañándose, hija de puta. Pero, no sé, se estaba rasqueteando hasta la argolla, ¿no? Sale. Se cambia. Porque tiene un cuarto aparte, no sé, que ahí debe guardar la ropa. Tiene un cuarto solo para zapatillas y ropa. Ah, está re pegada la guacha. Y si la locura de American Airlines es desde la casa de algún otro. La mina vuelve y vuelve con un camisón. Un camisón. Con un camisón rojo. Bueno, y vos a todo esto, ¿qué hiciste? Ah, me estoy manchando todo. Yo estaba con el celular y le respondí a un amigo que se había... Creo que se volvió con un amigo, se estaba volviendo. Está hablando con mi amigo. Sale, hablamos un toque, me empiezo a chapar. Bueno, ahí franelero, volvés así. ¿Cómo, cómo? Y después yo... ¿Cómo es franelero? ¿Itenso o tranquilo? Muy intenso. Muy intenso. Muy intenso, amigo. Tipo, al nivel de que estábamos los dos con ropa, ella subía arriba a mí y nos frotábamos. Got. Bueno. Y vos tenías choto duro. Los 21 centímetros estaban... Basta. Está muy fuerte. Bueno, pues... Yo veo el helado ahí en la esquina y digo, se va a derretir el helado. Agarro el helado, lo voy a meter en la heladera. Va, va. Vos tenías de la mina encima. La pija dura todo y vos te formaste el helado que se iba de derretir. Y se iba el bajón. ¿Qué hiciste? La tiraste. No, le dije, bajamos un segundo que guardo el helado. Y cuando me levanto un toque me dije, no, no, no lo vamos a usar. Yo que me quedé como... ¿Qué? Vágame. No mirá que te puso el helado a la pija. Puede ser. No. Pero la dulce leche yo no quería porque era súper dulce leche y había pedazos de dulce de leche. Pero amigo, pará. ¿La piba parecía decente o parecía...? Era, era re linda. Pero tenía la teta operada. Eso no me gustó. Gol. Pero bueno. A mí me sirve. Y pará. Se dijo que lo iban a usar. ¿Qué pasó? Y lo usábamos. Pero ¿cómo? Contábamos. Se lo puso en la boca y le chupó la pija. No, me lo puso a mí en el lopa y... ¿En dónde? En el palo, boludo. ¿En dónde? En el lopa. En el lopa. Y sí, lo iba al revés. Te hizo un petuco. ¿Pero por qué te pones colorado, boludo? Al pedo. Apreció Spiderman anoche. No, no. Venom. ¡Venom! Apreció Venom. ¿Con helado? Con helado. ¿Lo hiciste dulce de leche de clíteris? No, dulce de leche no. Queima americana. Porque tenía mucho dulce de leche, boludo. Es espantoso dulce de leche. Y bueno, y pintó fiola. Estuvo bueno. ¿Por ahí? ¿Le chupaste el culito? No le gustaba. Ah, ok. Tipo... ¿Viste cuando lo tanteás? Ahí estaba un jugador. Tanteo y me saca la mano y fue como... No, no, no. Pero le gustaba que te... Y bueno, más o menos te la cogiste. ¿Y hubo helado de por medio en el sexo? No, pues te he tirado por la cama y fue un hinchastre. Uh, God. Nunca me chupaba la pija con el helado. ¿Estaba bueno? ¿Sensaciones? Buenísimo. Está muy bueno. Amigos, se te congela la pija. Eso es lo malo. Al principio se te congela, pero después... Te lo ponen con la boca. Te lo ponen con la boca. ¿Y la mina? ¿Sabes lo que debe ser feo? Con menta granizada. ¿Sabes cómo te quedas ardiendo la pija, seguro? Nace. Es como que te pongo un half y te va un pete. ¿Te va un pete con un half? ¿Un half? ¿Para mino? No, con un half no, pero con una pastillita de menta. Para mino. Bueno, que te hace como que se pone todo super aireada a la boca y te hace un pete muy nace. Bueno, te pone la pija al 110% y pum, le das, le das, le das. ¿Cuántos polvos leíste más o menos? Dos. ¿Dos polvos? Pero después, no sé por qué me bloqueí, no podía acabar nunca más y seguí. Ah, ¿cuántos más o menos? No sé, ahora hemos estado una hora y media. ¿Una hora y media de sexo? Son expertos. ¡Expertos, Bob! Pura y mina, amigo. ¿Entendés que le mide 21 centímetros? No, pero no es que fue una hora y media constante. Habíamos parado 20 minutos. ¿Entendés que? Este chate es un toro en la cama. Igual la flaca... La vez te da en cuantos y está... ¡Tac, tac, tac! La flaca se conoce, pero me parece. Subía y acabó ella constantemente con, no sé, multiorgarme. El tema es que a veces, en un momento yo creo que sabía cuando acababa, pero después, de la nada, empezaba a temblar cuando yo era... ¡Tiempo, Pato! Le voy a contar un resumen, tío. Y nada, después cuando me voy me dice, no, te llevo. Y me volví caminando. Y después me tomó un poco de 105 y después caminé 48 cuadras hasta casa. ¿Sí? Estaba lejos, era. ¿Cuántas cuadras? ¿28? ¿48? ¿28 cuadras? Claro, amigo, vino de Palermo hasta acá. Por eso tengo tantos pasos. ¿A qué hora era? ¿A la 8 de la mañana? ¿A qué hora te dormiste? 5, 5, 8, 9, más o menos. ¿Entendés que soy de la 9 y mandó un mensaje al grupo a las 12 y media, diciendo, ¿Viene o no? No, amigo, es un enfermo, tío. Estaba muy cansado. Habíamos hablado de juntarnos hoy a las 12 y media, y yo me levanté a la 1 y dije, no, 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 no. Y este hijo de puta, yo vine a las 9, hizo los pasos, tuvo sexo, tomó el lado, escuté un shot. Soy Team Sangre, chiqui, detto, pero grande. 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 Soy Team Sangre, chiqui, detto, pero grande.